Muy buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana, tras el Consejo de Gobierno, en donde daré cuenta de los temas que han sido objeto de acuerdo en el mismo y que la documentación les ha sido entregada. En primer lugar, quiero destacar que la Junta invierte más de 110 millones de euros en las universidades públicas de Castilla y León en la aportación referida al segundo trimestre del año 23. Estamos hablando que esta aportación asciende a 112.616.000 euros. La distribución por cada una de las universidades públicas la tienen ustedes en la documentación, lo que corresponde a cada una de las cuatro, y se trata de que estas universidades hagan frente a los gastos de funcionamiento y de personal durante el segundo trimestre del año, por tanto, los meses de abril, mayo y junio de este ejercicio. A lo largo del año pasado, la Junta de Castilla y León destinó a las universidades públicas 419 millones de euros y creció esa aportación un 5,9% en relación con el ejercicio precedente. Volver a insistir una vez más nuestro compromiso con las universidades públicas de Castilla y León y volver a reivindicar la idea de que estamos a su lado en el perjuicio que se les causa por la nueva ley de universidades, que ha sido criticada tanto por parte de los alumnos como por parte de los rectores, como por parte de la comunidad universitaria en su conjunto. Lo que nosotros hacemos hoy aquí es garantizar el funcionamiento de estas universidades públicas de Castilla y León, una aportación de 112 millones de euros tan solo para este segundo trimestre, que iremos reforzando a lo largo de los próximos trimestres, como hicimos también a lo largo del primer trimestre de este ejercicio. De hecho, entre el primer trimestre y el segundo, la aportación asciende en conjunto a 218 millones de euros. En segundo lugar, les informo que hemos aprobado el cuarto plan director de cooperación para el desarrollo de Castilla y León. Es un plan cuya vigencia va desde el año 2023 al año 2026 y el compromiso es la lucha contra la pobreza, así como la promoción de los derechos humanos. Las políticas de cooperación y desarrollo en Castilla y León se han venido incrementando en los últimos ejercicios y, en lo que tiene que ver con el presupuesto de este año 2023, el crecimiento es de un 25% respecto del ejercicio precedente y, por tanto, respecto del último ejercicio disponible. Se consolida de esta forma el compromiso de la Junta de Castilla y León con los derechos humanos y con la lucha contra la pobreza. El objetivo, en definitiva, de este plan es triple contribuir a la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones. En segundo lugar, la promoción del desarrollo humano sostenible y, en tercer lugar, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Hay cuatro programas. El programa de apoyo a la cooperación universitaria para el desarrollo, el programa para la protección de personas defensoras de derechos humanos, el programa de impulso del papel del sector empresarial como agente de cooperación internacional y el programa de impulso a la cooperación pública de Castilla y León. En otro orden de cosas, 1,5 millones de euros para contratar trabajos preventivos de incendios forestales en la provincia de Segovia. En este caso, afecta a 11 municipios de la comarca de tierra de Pinares, Serrezuela, y el importe total sobre el cual se va a actuar son 270 hectáreas. De esta forma, la contratación va a disponer de una cuadrilla con un capataz y seis peones especialistas y el régimen de servicios de disponibilidad diaria para asistencia a incendios. La novedad es que estamos hablando de cuatro meses continuos respecto de la política en materia de extensión de la jornada de trabajo y el periodo laboral en la lucha contra incendios y prevención de incendios que ya el consejero de Medio Ambiente informó el viernes pasado. Señalarles que Zamora se conectará mediante la vía ciclista y, por tanto, un carril bici con algunos municipios de su entorno, en este caso con Arcenillas, Casa Seca de las Chanas y Moraleja del Vino. La inversión ascendrá a 2,1 millones de euros y este carril bici tiene una extensión de 10 kilómetros. Se financiará con fondos europeos Next Generation y son varias de las actuaciones que hemos venido informando en los últimos tiempos. Se trata de actuaciones de realización de pistas ciclistas, de avanzar hacia la movilidad sostenible y de actuar en capitales de provincia o municipios de más de 50.000 habitantes. En este caso, hasta el momento, les hemos informado sobre ocho pistas ciclistas en Castilla y León por un importe global de 15,7 millones de euros. En este caso concreto, estamos hablando de una actuación relativa a la ciudad de Zamora y Sualfoz por 2,1 millones de euros y 10 kilómetros. La Junta va a invertir 200.000 euros en las obras de estabilización de los taludes existentes en la carretera Zamora 106, en el puerto de La Canda. Tienen ustedes toda la información relativa a esta cuestión. La Junta formaliza convenios de colaboración con diversas comunidades de regantes en nuestra comunidad autónoma por un importe global superior a los 21 millones de euros. Estamos hablando de las comunidades de regantes del río Adaja en Ávila, la presa de la tierra en León y el páramo bajo entre León y Zamora para modernizar estos sistemas de riego. Se trata de poner en marcha ahorro de agua y de energía. Las inversiones son las que tienen ustedes aquí descritas. El 50% de la financiación va a corresponder a las comunidades de regantes y el 50% restante se aportará por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a través del ITACIL. Tienen ustedes la relación concreta de cada una de las actuaciones, indicando en las mismas el número de hectáreas de regadío beneficiarias, así como la inversión total en millones de euros. El importe global, como les digo, es de 21,5 millones de euros y el volumen total de hectáreas el que se va a actuar es de casi 6.500 por un lado y 25.000 por otro. La Junta mejora la conectividad digital de medio millar, o sea, de 500 centros asistenciales de la Gerencia Regional de Salud. Para ello vamos a destinar casi un millón de euros para estas 500 dependencias del SACIL, también con fondos europeos de Next Generation. Estamos hablando de que este convenio y esta financiación de los fondos europeos tiene cuatro áreas fundamentales de inversión. Las instalaciones para el equipamiento en red y elementos de cableado estructurado en centros del SACIL, el suministro del equipamiento wifi y la electrónica de acceso para centros asistenciales, también en el ámbito del SACIL, el suministro, instalación y configuración de infraestructura de comunicaciones de núcleo de conmutación en los centros hospitalarios. En total, la inversión prevista con cargo a este convenio y estos fondos europeos en el ámbito de intervención asciende a casi 8 millones de euros, 7,7 millones de euros. De lo que hablamos hoy es el primero de estos ámbitos de intervención, que es el que se refiere a la dirección técnica para evaluar y adecuar infraestructuras de la red de área local para centros asistenciales de la Gerencia Regional de Salud de SACIL. Ha sido objeto de aprobación por el Consejo de Gobierno por un importe de 994.000 euros, casi, como les digo, prácticamente un millón de euros para interconectar 500 centros asistenciales de SACIL. Asimismo, la propia Consejería de Sanidad destina 400.000 euros para comprar bárbulas aórticas con las que atender necesidades asistenciales, en este caso en León. Medio millón de euros para financiar el desarrollo del proyecto Atrapadas para el ejercicio 2023. Saben ustedes que este es un proyecto dirigido a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Las subvenciones de 500.000 euros para diversas entidades sin ánimo de lucro. Y tienen ustedes la documentación de la descripción del programa y su objetivo avanzando hacia la igualdad de oportunidades y hacia la atención de las mujeres que han sido objeto de trata con fines de explotación sexual. Idéntico objetivo en el ámbito, en este caso, de los servicios sociales, pero para las personas mayores es el que tiene la inversión en el equipamiento de la residencia de personas mayores en los valles de Benavente, que va a recibir una inversión global de 347 millones de euros. La inversión dentro del programa de mi casa, Augusto, es la que ya se realizó desde el punto de vista de la infraestructura. Ahora hablamos del equipamiento, casi 350.000 euros para adquirir mobiliario, electrodoméstico, productos de apoyo para conseguir un ambiente hogareño moderno y cómodo, conforme a este programa que centra su atención fundamentalmente en la persona. Hablamos del cuidado de las personas mayores de Castilla y León. La Junta va a destinar 234.000 euros para la restauración de la Torre de la Iglesia de Santa María del Río, en Castro Verde de Campos, en la provincia de Zamora. Y, por último, informarles que se van a destinar 221.000 euros para las obras de restauración de la colegiata de Santa María de Valpuesta, en Burgos. Son temas de muy distinta naturaleza, donde impera fundamentalmente el apartado social y de servicios públicos, social por el plan director de cooperación al desarrollo, con un crecimiento del 25% este año respecto de la anualidad anterior para las finalidades de cooperación al desarrollo, pero también en el ámbito educativo, 112 millones de euros para las universidades, en el ámbito sanitario, con actuaciones de digitalización y de conectividad de centros del SACIL y en el ámbito de igualdad de oportunidades, tanto la atención de mujeres víctimas de explotación sexual como de atención a personas mayores en algunas localidades. A eso unimos actuaciones de inversión en materia de regadíos. Esos son los asuntos más relevantes que quería comentarles. Dos asuntos adicionales que también resultan de interés y que quería señalarles ya al margen de los acuerdos del propio Consejo de Gobierno. Por un lado, lo dije la pasada semana, pero lo recuerdo dado el interés del asunto, una información de servicio público. En la época de Semana Santa, el número de donaciones de sangre disminuye, como saben ustedes, y las necesidades también aumentan. Disminuyen como consecuencia de que hay muchas personas, donantes habituales, que cogen un periodo habitual de vacaciones, no están en su lugar normal de residencia y, por tanto, disminuyen las donaciones. Sin embargo, hay determinadas circunstancias que requieren un mayor suministro de sangre. Desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento, especialmente en los grupos de más necesidades, que son en este momento el grupo A positivo, A negativo, cero positivo y cero negativo. Quiero, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes, como medios de comunicación, el papel que hacen, porque lo que nos informan siempre es que ese tipo de informaciones son útiles. Que el ciudadano que está acostumbrado a la donación o que dona de una forma esporádica, cuando hay un llamamiento de esto que ha recogido por algunos de sus medios de comunicación, pues es una llamada de alerta que siempre le predispone a la donación. Es un recordatorio que viene muy bien y, desde el punto de vista, agradezco solamente a las personas que donan, sino también a ustedes, como medios de comunicación, el papel que realizan en este ámbito, que es absolutamente imprescindible. E indicarles que hoy hemos conocido los datos del índice de producción industrial de Castilla y León. Los correspondientes al mes último para el que se disponen de datos refleja que Castilla y León creció en ese índice de producción industrial un 3%. La media española bajó el 0,8%. En lo que va de año, la comunidad de Castilla y León está creciendo a un ritmo el 5,3% frente al conjunto nacional del 0,3%. Son estos datos que son plenamente coherentes y consistentes con los que ayer conocíamos del paro registrado, con los que conocíamos de las estimaciones del BVA respecto de la situación económica de Castilla y León o con las exportaciones que en Castilla y León siguen creciendo. Desde ese punto de vista, es verdad que estamos en un momento de estimada dificultad, pero también se reconoce que nuestra comunidad tiene algunas fortalezas que es preciso destacar. Para nosotros, estos datos no nos llevan a la autocomplacencia, sino todo lo contrario, a la exigencia, al estímulo y a seguir trabajando. Somos conscientes de que son muchas las personas de Castilla y León que pasan dificultades, muchas personas que tienen problemas para llegar a fin de mes, muchas personas que, aun teniendo un puesto de trabajo, pues están viendo cómo pierden poder adquisitivo ante el crecimiento de los precios y otras muchas que están buscando un empleo sin poderlo encontrar. Por tanto, somos sensibles ante esta situación que la que están atravesando. Castilla y León tienen algunas fortalezas, tiene una evolución económica en algunos datos que claramente son mejores que el contexto nacional, pero nos equivocaríamos si esto nos llevara a una simple autocomplacencia, a no reconocer una realidad que es muy difícil para muchas personas y a no convocarnos de aquí al esfuerzo y al trabajo en la dirección de que esta tarea se produzca. Y esto es muy importante decirlo en unos días como hoy, que son de asueto y vacaciones para muchas personas, donde, afortunadamente, pues los datos de ocupación hostelera en nuestra comunidad son ciertamente altos, que no perdamos nunca de vista, que quizá hay muchas personas que no pueden disponer de los recursos suficientes para salir de su lugar habitual de residencia y, por tanto, para disponer de estos días en unas jornadas de vacaciones. Y desde aquí, sabiendo que Castilla y León tiene una posición respecto al conjunto nacional, que lo vimos ayer y hoy, que nos lleva a valorar datos más positivos que el conjunto nacional, que no olvidemos nunca que las circunstancias son difíciles, que hay que seguir esforzándose y que no nos podemos llevar nunca por la autocomplacencia, al menos no lo vamos a hacer desde el Gobierno de Castilla y León. Y, sin más, pues estamos a la espera de sus preguntas, por si hubiera alguna en relación con estas cuestiones o sobre cualquier otra que desearan formular. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar por el concierto que estaba programado en la Sierra de la Culebra. Se han caído ya de momento tres grupos musicales que estaban en el cartel. Solo queda Fangoria y Fonsi Nieto, si no me equivoco. No sé si la Junta se plantea, a replantear este concierto. ¿Cómo valoran los argumentos que han dado los artistas de que ha habido un cambio en la concepción del mismo y por eso han decidido no participar? ¿Nos puede valorar un poco la situación? Pues, desde el respeto a cualquier grupo, nosotros lo que intentamos es hacer cosas positivas para el territorio y, en este caso concreto, para ese importante territorio en la provincia de Zamora. Y el fin último, en definitiva, es fomentar la actividad y el turismo. Este tipo de conciertos y de acontecimientos en el ámbito cultural y musical, pues tiene una cierta trascendencia. Ayuda también a que personas se acerquen a ese territorio, lo conozcan, lo pongan en valor, quizá lo visiten en otra ocasión. En ese mismo momento, pues seguramente hagan uso de los establecimientos turísticos, de las casas rurales, de los alojamientos, de la posibilidad de tener algún servicio de restauración. Y eso siempre es positivo para un territorio en la medida que anima el desarrollo económico y la creación de empleo. Castilla y León, lo vimos en los datos de la semana pasada, estaba como la comunidad autónoma con mayor incremento en el número de pernotaciones desde el punto de vista turístico, con incremento del 20%. Creemos que una oportunidad puede ser, sin lugar a dudas, el fomento de las actividades en el territorio que generen actividad, que generen llegada de personas, que generen posibilidades para los centros de alojamiento turístico, especialmente en el mundo rural. Y, sin duda, los acontecimientos culturales o los conciertos musicales, pues pueden contribuir a ello. Sí que es verdad que nosotros esto no lo marcamos como una medida aislada o sola en sí misma. Por otro lado, lo más importante es el conjunto de medidas que hemos tomado en favor del territorio en los últimos meses y que alguna vez hemos comentado. Señalarles que lo que la Junta de Castilla y León lleva destinado a los territorios afectados por los incendios del año 2022 asciende ya a 15 millones de euros, fundamentalmente a través de diez actuaciones, que muchos de ustedes lo recordarán porque hemos venido comunicándolas. Un primer grupo fue el régimen de ayudas a pymes y autónomos, especialmente en estas zonas, y que fueron objeto de apoyo con una iniciativa que suponía cinco mil euros para cada uno de los negocios que ya se desarrolló y se resolvió. Un segundo eje fue la contratación de trabajadores a través de la Consejería de Empleo para promover actividades en el ámbito forestal en colaboración con las entidades locales. Un tercer eje fueron las actuaciones de ayudas a las personas que fueron afectadas por los incendios en sus viviendas. Esto ocurrió fundamentalmente en la provincia de Burgos. Un cuarto eje es para restaurar mediante obras el abastecimiento de agua en el caso en que esto fuera necesario y en algún caso lo fue, así como prevenir la propagación de plagas. Un quinto eje fue la restauración del entorno natural, las inversiones en esta restauración mediante también medidas de repoblación forestal. Un sexto eje es la retirada de la madera quemada para ir avanzando en relación con la recuperación del territorio. Un séptimo es el que tiene que ver con el suministro de alimentación y agua para el ganado, incluido la dotación de bebederos, que se hacía desde la Consejería de Agricultura. Un octavo eje son las ayudas directas a los agricultores y ganaderos afectados por el incendio, que se puso también en marcha. Era una demanda muy especial de ese territorio y de la provincia de Zamora. Un noveno eje fue la restauración de infraestructuras rurales, fundamentalmente las relativas a algunos acondicionamientos de caminos rurales que podían haber sido afectados. Y un décimo fue el CITECU. Recordarán ustedes aquel Congreso Internacional de Tecnología de los Cuidados, que tuvo lugar en Villa del Ciermos, precisamente, y que también llevó a esa localidad una parte de los expertos en el ámbito de las tecnologías de los cuidados de nuestra comunidad autónoma. Lo que se pidió en su momento es que cada consejería pudiera actuar dentro de sus competencias en el ámbito que podía tener más próximo. Son varias las consejerías que he citado que han realizado actuaciones muy relevantes. Y en este contexto hay que incorporar la actuación de ámbito cultural que usted citaba. Sí, pero la pregunta es si se va a reformular este concierto, ya que solo se han quedado dos grupos, si se va a contactar con otros grupos musicales o solistas que se quieran incorporar o si se plantean reformular lo que es este concierto. Pues esto es algo que la consejería lógicamente analizará si es necesario complementar con algún grupo adicional la oferta del concierto para esa jornada. ¿Y cómo valoran que estos grupos se hayan caído precisamente por un cambio en la reformulación del mismo? Inicialmente iba a ser un concierto benéfico en el que se iban a pagar unas entradas y ahora parece ser que no va a haber ese pago de entradas, va a ser un concierto gratuito. La causa ha sido esa. No sé cómo lo valoran desde la Junta. Bueno, desde el respeto. Lo importante es que el concierto a quien va a servir es al territorio, porque muchas personas que no conocen ese territorio lo van a conocer, muchas personas que vayan por primera vez es posible que repitan, lo recomiendan a sus conocidos o amigos y otras que quizás lo vayan para ese concierto como consecuencia del interés que les pueda despertar, pues van a tener que hacer uso de establecimientos de alojamiento o de turismo y, por tanto, generar recursos en el territorio. Es una oportunidad no solamente dar subvenciones en los términos que hemos dado, sino fomentar desarrollo y oportunidades en el territorio. Haríamos mal si todo lo basáramos simplemente en algunas medidas de ayudas directas y no en medidas de fomento de la actividad y del empleo. Es verdad que algunos establecimientos turísticos fueron afectados por los problemas que tuvimos el año pasado en materia de incendios. Algunos recibieron alguna compensación económica por los daños causados, pero lo que tenemos ahora es también de relanzar esta zona. Creemos que este tipo de medidas pueden contribuir a ello y yo animo desde aquí a las personas que lo deseen, que se acerquen a esa zona, bien con motivo del concierto o bien con cualquier otro motivo. Es una zona que merece la pena, que merece una visita y que realmente animamos a todas las personas de Castilla y León y de fuera de Castilla y León para que lo conozcan, para que puedan venir y creo que fomentar el turismo rural es algo positivo. Si finalmente solo se quedan estos dos grupos, como está actualmente, ¿la Junta se plantea cancelar el evento? Pues es algo que nos ha valorado a día de hoy. Estamos trabajando. Creo que los grupos que quedan tienen interés suficiente para muchas personas y aquellos que tengan pensado asistir al mismo seguramente tengan mantenido la idea de ir. Merece la pena hacer ese viaje, no solamente por la actividad cultural, sino también por los valores que tiene ese territorio, que son muchos, y yo animo a las personas que puedan que lo hagan ese fin de semana o cualquier otro que, sin lugar a dudas, también en cualquier momento es bueno para visitar todo ese territorio de Castilla y León. ¿Se ha cometido algún error en la celebración, en la programación de este concierto? Actividades culturales en Castilla y León y… No, pregunto que sí. A lo mejor no se entiende. Que sí. ¿Se ha cometido algún error en la programación del concierto? No, yo lo que decía es que actividades culturales en Castilla y León se hacen muchas. Esta es una más, no hay que verla como una aislada. Es más, yo creo que también en el mundo rural tenemos desde la Junta de Castilla y León algunas otras actividades musicales en otras zonas de Castilla y León que son bien valoradas por el territorio y que además han venido a generar allí riqueza, turismo, consolidación de una zona. A mí me parece que siempre apostar por un territorio, apostar porque la gente vaya, lo conozca, lo visita, es positivo. No sé si esto puede ser no compartido por todo el mundo, pero me da la impresión a mí que las personas que tienen allí alojamientos turísticos, que tienen quizá casas de comidas, que tienen quizá algún tipo de bar o factor de restauración o que tienen simplemente un comercio, valoran como positivo que se hagan actividades que fomente que la gente les visite, que vayan allí, gasten allí sus recursos, se conozca. Y luego el boca a boca hace mucho. Por tanto, este es un concierto que es verdad que no se ha hecho en otros años, pero también es verdad que su objetivo básico es dinamizar la zona y hay que incorporarlo desde el punto de vista de la atracción turística y los valores turísticos que tiene ese territorio, que son muchos. Sí, pero ¿consideran que han hecho algo mal para que estos grupos musicales se hayan caído del cartel? Quien quiera participar, lógicamente, está invitado. Aquellos otros que no lo quieran, pues nosotros también lo respetamos. ¿Ha influido en algo el hecho de que se haya habilitado una partida económica para unos grupos para contratar? No sé si esa contratación está ya materializada o no y si eso es lo que sostiene, por ejemplo, que Fangoria y Fonsi Nieto se mantengan en el cartel y si están abiertos a que las participaciones sean también cobrando el caché que les corresponda o si son solo únicamente contribuciones altruistas de los grupos. Y una última cuestión también sobre este tema. ¿La Junta está dispuesta a aportar algo a la otra alternativa que ha surgido en la misma zona por un ayuntamiento? Creo que es May. No sé si confluir de alguna manera o… porque, claro, pueden surgir iniciativas de este tipo en varios sitios. Cuantas más surjan, mejor. Y, por tanto, todo aquel que quiera hacer cualquier actividad, que suponga acercar gente a ese territorio y darlo a conocer, nos parece positivo. Y, por tanto, cualquier iniciativa nos parece bien. No colisionan, al contrario, ayudan. Y si en alguna medida lo que hemos hecho nosotros ha servido para que haya otras entidades que también hagan cosas, nos parece positivo. Ojalá lo consigamos y ojalá mucha gente, pues, con este motivo o con cualquier otro que motivos hay sobrados, pues, visite el territorio, dé actividad a la zona y genere actividad y riqueza en el territorio. Yo creo que hay que verlo como una oportunidad también para este territorio y para el mundo rural. Muchas veces estamos pensando que hay de mismo tipo de conciertos que solo se pueden hacer a veces en las grandes ciudades si el importe es X. A mí me parece que plantear el mundo rural como un lugar positivo desde el punto de vista del atractivo cultural, del atractivo paisajístico, del atractivo natural, del atractivo gastronómico, pues, también es una ocasión. Y toda la zona de la que estamos hablando tiene sus atractivos. Y, por tanto, animar a que sean muchos los ciudadanos que vengan, pues, también es una oportunidad que hacemos para el territorio. La primera parte de la pregunta, no sé si nos puede detallar un poco, si están cerrados los contratos financieros, si eso incluye en el hecho de que unos si se mantienen en el cartel y otros no. Pues, no sé decirle si los contratos están definitivos o no y tampoco les he informar si habrá otros grupos también que se ofrezcan o que se quieran incorporar a este proyecto. Y luego, naturalmente, todo aquel que quiera colaborar, que quiera aportar, es siempre bienvenido al territorio. Yo le quería preguntar si me puede valorar las palabras de Luis Tudanca, también sobre este tema, que dice que se está tomando el pelo a la gente de la Sierra de la Culebra y a los bomberos forestales. Bueno, ustedes saben que yo, desde esto, el lugar, otros lo dicen, yo lo hago, pues, no suelo valorar lo que es un debate político, tiene su derecho a decir y opinar lo que quiera. A mí me parece que el hecho de que se hable de una inversión económica en el mundo rural y que a alguien le parezca mal que se lleve a cabo, pues, también hay que contraponerlo con aquellos que dicen que este tipo de actividades solo se pueden hacer en el mundo urbano porque es donde va más gente a verlo. A mí me parece que ese es un análisis que se puede hacer, pero que es un poco corto de miras, desde el punto de vista que me parece que hablar del mundo rural, de los valores culturales, de los valores ambientales, de los valores turísticos, de los valores patrimoniales, son factores que tenemos que poner en marcha y lo hacemos siempre desde el máximo respeto al territorio, desde el máximo apoyo a toda la zona. Quien no quiera ir no es obligatorio que vaya, quien quiera ir es bienvenido, quien quiera hacerlo ese día, pues, será estupendo y quien quiera hacerlo otro día, pues, también será estupendo, porque lo que necesitamos en Castilla y León es mucha gente dentro y fuera de Castilla y León que nos visite. Los datos que tenemos de turismo son muy alentadores los que hemos recibido recientemente y, por tanto, seguiremos haciendo actividades que lo que sirvan es para promover la actividad turística, la actividad ambiental y la cultura en nuestra comunidad autónoma. Sí, sobre otro asunto, no sé si nos puede explicar cuál es la situación a día de hoy del SERLA. Si ha habido ya un traspaso para que se empiecen a pagar, porque nos comentaban el otro día, la parte sindical, que se habían dejado de pagar las nóminas. No sé si ya ha habido una transferencia y están trabajando de manera normal, si están desenvolviendo asuntos o no. Y si nos puede aclarar qué cantidad va a aportar la Junta de Castilla y León y si va a dar para todo el año de actividad. Pues hace ya mucho tiempo que les vengo diciendo desde esta mesa que nosotros garantizábamos la fundación de las relaciones laborales y garantizábamos la financiación de ese servicio. Se ha hecho una nota de pesa esta semana a la que me remito por parte de la Junta de Castilla y León y en cuanto haya novedades, pues les iremos comunicando. El planteo es que la cuantía que se venía aportando era de un millón de euros o cerca y con esa cuantía, por lo que dicen, tanto la patronal como los sindicatos no da, ni siquiera con el plan que presentó el consejero, porque algunos de los puntos no están de acuerdo de ellos. No sé si eso se va a aplicar tal cual como expresaron en la nota de prensa el consejero de Industria y si eso es algo inamovible y es la cuantía que va a haber para este 2023. También les dije que la aportación económica que se iba a realizar había que verlo dentro de un contexto de austeridad y esfuerzo que hacemos en toda la sociedad. Cuando tengamos información adicional a comunicarles, lo haremos. Pues a día de hoy se está trabajando en ello. En el momento en que tengamos la información, como les digo, pues se la detallaremos. El mensaje que podemos dar es de tranquilidad, como hemos hecho siempre. El servicio de relaciones laborales y la mediación está garantizada y la financiación de la Junta de Castilla y León se va a realizar a ese servicio, también en un contexto de austeridad, sabiendo el conjunto de servicios que tiene que prestar esta comunidad autónoma. Si no hay más preguntas, vamos a iniciar un turno con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo iniciamos hoy en León con Carlos Domínguez de y León. Cuando quieras, Carlos, adelante. Buenos días. Hola, muy buenos días. Yo tenía solamente una pregunta y era a propósito de una información que hoy hemos publicado respecto al uso que la Fundación del Museo de Semana Santa de León está dando al recinto en el cual la Junta de Castilla y León ha aportado algo más de dos billones de euros a lo largo de varias ambasidades. En cambio, las actividades de tipo eclesiástico o relacionadas con la Semana Santa han sido muy reducidas. Sin embargo, si lo publicamos, se han producido eventos sociales, cócteles, congresos, presentaciones de todo tipo, nada que ver con la Semana Santa, incluso cumpleaños particulares de empresarios que han contratado ese recinto. Quería saber si, al hilo de esta información, la Junta de Castilla y León podría sopesar, sopesaría la revisión del convenio que mantiene firmado, en concreto en una cláusula, que indica que se debe acceder al reintegro de las cantidades públicas aportadas en el caso de que el uso de ese recinto no sea el adecuado. No sé si valorarían esa posibilidad. Gracias. No conozco con detalle el convenio. Bueno, naturalmente, en la medida en que esa aportación económica incluya cláusulas que permita su análisis, pues el objetivo nuestro es siempre mejorar. En la medida en que pueda ser revisado en próximos ejercicios, pues lógicamente lo haremos con el ánimo de mejorar y garantizar los objetivos de servicio público que procuramos siempre con los recursos que ponemos en marcha. En este caso, me parece que es importante este museo de la Semana Santa que usted señala. No es gestionado por la Junta de Castilla y León, pero en la medida en que podamos influir, en que entre todos se consiga mejorar ese funcionamiento, pues estaría de todos hacerlo. Y ahí estaría también la Junta de Castilla y León. Seguimos ahora en Soria. Sí, perdón. Seguimos con Soria. Soria Noticias, Sergio García, adelante, cuando quieras. Sí, muy buenas. Yo quería preguntar, por un lado, ha sacado esta mañana a la Junta la licitación del PEMA por 6 millones de euros para terminar las famosas cúpulas de la energía aquí en Soria. Sé que no voy a tener suerte, pero bueno, le pregunto si hay alguna novedad en cuanto a las empresas que hayan mostrado interés y si nos puede dar alguna pista sobre eso. Y también, ¿cuál es la respuesta de la Junta a quienes aquí en Soria critican que se pongan todos los huevos en la misma cesta? Hablando de que no se apoyan otros polígonos de la provincia, especialmente el de Valcorva, en la capital. Y, por otro lado, la semana pasada, Soria ya convocó una manifestación en defensa de la sanidad y para quejarse de las carencias que hay en la provincia, bajo el lema la Junta nos pone enfermos. No sé cuál es la valoración de la Junta, si estoy de acuerdo en qué pone enfermos o no a los sorianos. Y también si hay una valoración distinta en función de cuando estas convocatorias las realiza una asociación vecinal o un partido que está sentado con ustedes en el Parlamento de las Cortes. Muchas gracias. Pues me pregunta de la primera parte si hay alguna novedad en relación con empresas interesadas. Yo creo que usted ha señalado claramente nuestro compromiso con las inversiones en ese parque empresarial. Es verdad que hay algunas iniciativas empresariales que están interesadas en su ubicación. Me dicen, ¿me puede dar alguna pista? Yo creo que siempre hemos actuado aquí por la vía de la prudencia y, por tanto, lo que tenemos que hacer es consolidar primero los proyectos y, además, que sean las empresas las protagonistas las que ellos anuncien sus proyectos. Nosotros estamos aquí para apoyar a las empresas y para estar a su lado en los proyectos de inversión que decida, en este caso para Soria. Sería un error que nosotros sustituyamos a las empresas y anunciemos nosotros sus proyectos solamente por un interés político. Por encima del interés político que pudiéramos tener en un momento dado de anunciar un elemento positivo está el interés de la eficacia, de que sean las empresas que vengan, que sean atraídas por nuestra comunidad y que existan allí, en este caso, en la provincia de Soria, como usted comenta. Desde nuestro punto de vista, lo que tenemos muy claro es una cosa, que es que la misión nuestra como Gobierno es hablar bien de las empresas y, especialmente, hablar bien de las empresas que deciden ubicarse e invertir en Castilla y León. Este es un Gobierno que habla bien de las empresas, que habla bien de los empresarios, que habla bien de los emprendedores, que hablan bien de los que crean empleo y riqueza, que habla bien de los trabajadores que desempeñan sus tareas con eficacia dentro de esas empresas y, por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es, también, desde el respeto, animar a todos los que quieren venir a que inviertan en Castilla y León. Es una buena tierra para invertir. Así se está viendo también en los últimos datos de mejora de inversiones. Pero también entendemos que los protagonistas en estas decisiones son siempre las empresas. Yo comprendo su interés en que seamos nosotros quienes anunciemos esas decisiones. Y quizá podríamos tener un cierto interés político, por así decirlo, en ser nosotros quienes los hiciéramos. Pero también, por encima del interés político, está el interés de la gente. Que las empresas vengan y las empresas buscan sitios con seriedad, administraciones serias y que cumplen. Y la seriedad también pasa por la prudencia y por darle protagonismo a las empresas que merecen. Me dice usted que si también podemos apoyar a otros polígonos, pues en dos formas. Primero, porque le señalo que nosotros apoyamos a las empresas que deciden invertirse independientemente de su ubicación y de su polígono de selección. Ellos deciden la ubicación dentro de Soria y nosotros lo que damos es la ayuda que puede corresponder. No tienen un mayor porcentaje de ayuda por ubicarse en un polígono que haya sido desarrollado por la Junta de Castilla y León o que sea desarrollado por una iniciativa privada, que también los hay. Porque el porcentaje corresponde en función del número de empleos, del proyecto innovador, de la capacidad tractora que tiene sobre el resto de la economía. No que se ubique en un polígono de la Junta de Castilla y León o en un polígono de carácter privado. Si usted me pregunta que si también apoyamos a las empresas cuando se ubican en unos polígonos distintos desarrollados por la Junta de Castilla y León, le digo que sí, que nosotros apoyamos a las empresas por el hecho de invertir en Castilla y León. Al desarrollar polígono lo que hacemos es proveer el suelo y facilitar el acceso a suelo en buenas condiciones de calidad y de precio. Pero si alguna empresa decide otra ubicación, otro suelo también en esa misma provincia, estamos encantados que lo haga, que venga aquí a Castilla y León y también la apoyaremos en esas inversiones, como no puede dudarse que así es, así está siendo. En todo caso, le digo que nosotros tenemos una convocatoria abierta a día de hoy para las entidades locales que deciden presentarse a iniciativas de mejora, modernización, ampliación o realización de un nuevo polígono empresarial. Y la provincia de Castilla y León, donde se han presentado más proyectos de inversión para este tipo de convocatoria de polígonos, es presente en la provincia de Soria, con lo cual nosotros estamos actuando en polígonos, tanto en los polígonos de iniciativa de la propia Junta de Castilla y León, como en ayuda directa mediante subvenciones a polígonos que son desarrollados por entidades locales. Luego hay otros polígonos privados de otras instituciones que se pueden desarrollar y estamos encantados que se invierta en Castilla y León, que haya mucha iniciativa empresarial también en materia de polígonos y que no quepa ninguna duda que cualquier proyecto empresarial se ubique en un polígono público de la Junta de Castilla y León, se ubique en un polígono público de algún ayuntamiento o se ubique en un polígono privado desarrollado por una entidad de cualquier naturaleza. Nosotros vamos a apoyar ese proyecto de inversión si aquí crea riqueza, empleo, innova y extractor para el conjunto de la economía. Y la última cuestión, el tema de las manifestaciones en materia sanitaria, pues lo hacemos desde el respeto. Nosotros respetamos los eslóganes y también los logotipos que cada cual pueda utilizar. Nosotros lo que hacemos, lógicamente, es prestar el mejor servicio del que somos capaces. En el caso concreto de Soria hacemos una buena inversión en el Hospital Santa Árbara, que es una inversión ciertamente relevante. Mantenemos un servicio que es muy importante y que también es muy útil y muy bien valorado por los ciudadanos. Y tenemos un ratio también tanto de médicos como de enfermeras ciertamente relevante y muy por encima de lo que es el dato medio del conjunto nacional. Esta es nuestra vocación, ayudar a los sorianos, mejorar la calidad de vida de los sorianos y también esto ayuda a que Soria sea uno de los sitios junto con el resto de provincias de Castilla y León con mayor esperanza de vida dentro del contexto nacional. Por tanto, si usted me pregunta lo que hace la Junta de Castilla y Materia Sanitaria, pues lo que hace es prestar un buen servicio que es bien valorado por el conjunto de la sociedad. Y yo creo que haríamos también todos un esfuerzo positivo si ponemos en valor el servicio que ya tenemos, que es de los mejores del mundo. A veces nos olvidamos y yo creo que en poco ayuda criticar a veces los servicios que tenemos porque son muy difíciles de construir, muy difíciles de darle calidad, muy difíciles de ubicarles en las mejores posiciones a nivel mundial y es muy fácil hablar mal de ellos. Y a veces lo difícil es contribuir a hacer algo positivo por esta tierra y nosotros lo hacemos en la medida de lo que somos capaces. Pues vamos a cerrar este turno en Zamora con Carlos Gil. Adelante, Carlos. Buenos días. Hola, buenos días, señor Carrero. Yo le quería preguntar dos cosas. En primer lugar, en una precisión, ha hablado de 15 millones de inversión. Daba la impresión de que se acogerían los incendios de la Sierra de la Culebra, pero luego ha metido partidas que, por ejemplo, solo afectan a los de Burgos, a la zona de Quintanilla, del Coco y demás. ¿Y cuánto exactamente se ha invertido en la Sierra de la Culebra? Porque el plan que aprobaron era de 35 millones, pero incluso lo ampliaron. Y no sé si esos 15 son específicamente para Zamora o son para todos los incendios, o esos 35 millones que eran para la Culebra son ya para todos los incendios. Explíqueme un poquito esas cifras que no las tengo demasiado claras. Y respecto al concierto, no sé, parecería conveniente que organizar un concierto solidario para la Sierra de la Culebra sería como una especie de macroconcierto, concitando un poquito el apoyo, el consenso de todo el mundo. Sus palabras me dan la impresión de que están en la línea de mantenerla y no en ventalla. No se les ocurre, no sé, hablar con las asociaciones, como la sepa, con la Culebra no se calla, con los ayuntamientos, a ver si se puede reconducir esto de una forma, porque la verdad es que es bastante triste. Sin poner en duda su buena intención, la verdad es que hay mucha gente que no ha entendido absolutamente nada del concepto del concierto. No sé, sigue sus 13, que no van a volverse de ahí. Muchas gracias. Pues las dos cuestiones que usted plantea, efectivamente, en algunas convocatorias son convocatorias de ámbito autonómico dirigidos a zonas que han sido afectadas realmente por incendios y, por tanto, no hubo una exclusión del resto de provincias. Pero, por ponerle un dato concreto de las cantidades convocadas para pymes y autónomos, el 70% de las ayudas llegó a la provincia de Zamora, que concentró el 70% de todas las ayudas, el 30% se distribuyó entre el resto de provincias de Castilla y León. Por tanto, no sé si esta cifra se puede generalizar para el conjunto de las inversiones, pero sí que esta línea sirve de referencia para ello. Evidentemente, no ha acabado todo el periodo de gestión, como usted señala. La inversión prevista es mayor, entre otras cosas porque siempre hemos dicho que hay un periodo previo de permitir la regeneración natural y, luego, a partir de ese momento, una vez que se han retirado los restos de la naturaleza, pues comenzaría, si no hubiera habido y de donde no lo haya habido una regeneración natural, pues una regeneración mediante una repoblación artificial a través de la Junta de Castilla y León. Llegaría a una segunda fase de inversiones que fuera necesario. Pero sí que es verdad que, sin haber concluido todavía el primer año, la inversión que le puedo informar para el conjunto de los incendios fue 15 millones de euros, pero sí que es verdad que Zamora llevó la mayor parte. Le pongo en alguna de las líneas, que es la que más conozco, porque la llevó personalmente a la consejería que me toca coordinar y representó el 70% del total de las ayudas. El tema del concierto. Naturalmente, todo lo que ayude a mejorar será positivo y, si alguien tiene alguna idea que aportar en este ámbito, pues nosotros la recibiremos, la escucharemos y, si se ayuda, es útil sobre grupos que podrían intervenir, personas que podrían actuar, otro tipo de iniciativas. Pues esta es una Administración que escucha y, por tanto, todo aquel que quiera aportar, que tenga cualquier iniciativa y cualquier idea en torno a este asunto, pues lógicamente lo puede hacer. Nuestra voluntad siempre es ir en positivo, es ayudar, es poner un esfuerzo encima de la mesa, es poner algo que creemos que puede ser útil. Si esto, además, sirve a más gente, pues nos parece todavía mejor y, por tanto, si usted me dice que hay personas que tienen ideas al respecto, bienvenidas sean y, si hay personas que también quieren desarrollar otras iniciativas, por supuesto que lo pueden hacer. Nosotros no nos vemos que esto colisione en modo alguno con la iniciativa que tenemos en cuanto se marcha. ¿Alguna pregunta más? Una cuestión que me ha surgido ahora. CESIF ha formulado una denuncia para advertir que los sanitarios del Bierzo, los médicos del Bierzo, no están cobrando horas extras. No sé qué está pasando, si Sanidad ha informado de algo, cuál es la situación. Pues lógicamente, en la medida que sea, la consejería escuchará esa demanda sindical y no le puedo informar en este momento cuál es el motivo, si tienen alguna razón o no. Tampoco me sé todas las demandas de todos los comités de empresa en todos los entros de trabajo de la Junta de Castilla y León. Seguro que, si lo han dicho, pues tendrán sus motivos para decirlos y la Administración, pues lógicamente, les escucharemos. Y si en alguna medida tienen razón, pues veremos cómo se pueda resolver. Si es que ese es el caso, que tampoco me atrevo yo ahora a adelantar acontecimientos. Gracias. Hemos terminado ya. Gracias. 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 Gracias.